VectorForce.com El simulador por los mods que ahora os contaré Que creo que ya sé cuál es el que me dio fallo Y bueno, pues me he venido ya hasta aquí Y era este el que teníamos ya Seleccionado Entonces bueno, ante todo espero que esté grabando esto Porque si no estaría aquí hablando como un gilipollas Y no, hostia puta macho Viniendo para aquí ya me he dado varias hostias No me gustaría darme hoy ninguna más Porque ya he perdido con la tontería Casi mil pagos Y ya sabéis como lo dejamos otra vez Ahora os voy a enseñar Bien A ver Cámara por delante Bueno, como podéis ver Son 132 millas Dos horas y pico Siete mil Empezamos con ocho mil y pico No sé si os acordáis Pues bueno, ya he perdido casi mil pagos Y bueno, pues Es lo que tiene, ¿no? A ver ahora por dónde he venido He venido por aquí Vale Tenemos intermitente Creo que tenemos que ir más o menos hacia el mismo lado Yo no sé para qué hostias me mandan para aquí Pero bueno Quieren que vayamos por aquí Pues que he venido desde el puerto Donde lo dejamos la otra vez Hasta aquí Vamos a frenar Que hay No estamos para saltarnos ningún semáforito ahora Tengo aquí a mi lado A mi chiquitín Que me está mirando con una cara Como diciendo ¿Qué hace este donto? Hablándole a un ordenador ¿Eh, Jaco? Me está aquí mirando Como diciendo Este No lo entiendo No lo entiendo Yo tampoco me entiendo, chiquitín Pero bueno Es lo que hay Está aquí en la silla conmigo Que quiere Cada vez que grabo viene A ver qué hago Si estoy solito en casa Pues suele venir Pero bueno A lo que vamos A ver si no sé Se me jode el simulador Porque Os comento, ¿no? Estaba grabando Y probé un poco A meter alguno de los mods que tenía A ver dónde está el error Y creo que sé cuál de los dos es De los que he metido ahora Se me ha roto el simulador Así que Mira, la hostia Todavía sigue la hostia Que he visto antes Joder, macho Qué leche Es que las navidades Es lo que tiene Si bebes no conduzcas, amigo Bueno, dejándonos de cachandeos Vamos a ver si nos metemos Bien por el cruce Vamos a ir marcando Que no quiero cometer un fail Porque viniendo para aquí Me he dado dos hostias Ah, vale Que no es Ah, no, no Sí, 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 sí Sí que hay que parar En el semaforito A ver Primera Bueno He hecho lo siguiente He cogido He vuelto a poner varios mods He metido el de los accesorios Y el de los trailers personalizados O sea, de marcas reales A ver ¿Me dejarán pasar aquellos de allá? No, no, verdad No van a ser tan Tan majos de dejarme De cederme el paso a mí Que llevo los regalos De vuestros hijos Hostias Antes de que venga el bus Tú Dale Que se no frena Bueno A lo que iba diciendo Pues eso He metido el de accesorios Y el de los camiones Que se vean las marcas Que por cierto No sé qué hace activo ¿Lo he desactivado? Sí, creo que sí Que lo he desactivado Bueno, no sé Tendré que mirar a ver Sí Creo que sí Que está desactivado Hostias Tú voy Ah, joder, vale Es que voy en sexta Tú no jodas A ver ¿En cuarta sube esto? Sí, ¿no? En cuarta puede, ¿no? Voy generando una cola Que te cagas ¿A que sí? Pues sí Está mi perrillo Por ahí ladrando Ahora no Espérate Vale Quinta Nos pasamos al otro lado Si no viene nadie Que viene uno Vamos a pasar Que me controlo mejor Estos tíos por este lado Entonces, bueno He metido esos dos mods Y el juego Ha tardado un poquito Pero se me ha craqueado Entonces Creo que puede ser Uno de los dos No sé la verdad Cual Si el de accesorios O el de los A ver Más creo que puede ser El de los Trailer personalizados De las compañías reales Porque al haber metido Lo de Navidad Creo que es lo único Que han tocado Y hasta ahora funcionaba Y después ha dejado de funcionar Creo que puede ser ese Entonces, bueno Pues de momento Pues tendré que usarlo así Hasta que encuentre otro O hasta que pase el evento De Navidad Y me ponga seriamente A ver cuál es Entonces Se me ha corrido una cosa Que yo creo que va a ser Lo mejor Para que no me vuelva a pasarlo De entrada otra vez En quiebra Por culpa de que se me craquea Se me jode el juego O lo que un pedazo de pepino Me ha chocado de pasar Que se me jode el juego Por eso, ¿no? Por un mod Defectuoso Entonces Lo que creo que voy a hacer Tanto en American Track Como Neurotrack Es una nueva partida Aparte En donde no voy a jugar Ni voy a tocar nada Pero simplemente Voy a activar todos los mods Y lo voy a probar Entonces Al probarlo en esa partida Si veo que el simulador Funciona de puta madre Con el nuevo mod Que haya metido Pues entonces Lo activo en esta Era de la serie Y si veo que por lo que sea La partida otra Se me jode Pues ya sé que En el otro lado No lo tengo que activar Y lo diminuo Y a tomar por culo Porque es que si no Nos va a volver a pasar Lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Que teníamos un montón de pasta Bueno, pasta de 30.000 pavos Que tampoco era pasta Pero se me ha jodido el juego He tenido que vender el camión Volver a copiar Y quedarnos a cero Prácticamente Entonces, pues bueno Y yo estoy yendo demasiado rápido ¿No? A 57 Cuando por aquí Tendría que ir a 50 Y nos ha pasado un coche de la patrulla Que lo tenemos ahí adelante Y me va a crujir Es que lo estoy viendo Que me va a crujir Como corra más Entonces Vamos a bajar a novena A octava Aquí me adelanta todo Dios, macho Es que esto es la hostia A ver cómo andamos de sueño Bien, de gasolina Bien, que ni lo he mirado antes Vale A 55 tenemos que ir Pues dale Es por aquí, ¿no? Sí, sí, por aquí Por aquí Uy, qué susto Pues eso, ¿no? A lo dicho Entonces yo creo que va a ser lo mejor Porque es que si no Me vuelve a pasar eso De que se me joda El simulador Tenga que andar vendiendo Ya no recuperamos la serie Ni metiendo dinero Es que Y a ver tú Que voy aquí Embalado Voy a 40 millas Por hora, macho Y acelerando todavía No, si Que Hostias que se me levanta el camión Tú Hostias que se me levantaba Me cago en la leche Tú Bueno Yo creo que eso va a ser lo mejor Para Para hacer No, vamos a ver si vamos a 50 y tantas Que no me la quiero jugar A 49 Vamos a dejar que acelere un poquito Eso es 50 Ahí Ahí Que no me la había activado Tenemos que ir por aquí Pues creo que está activo Lo de las compañías Tío Es que han metido nuevas compañías No No estoy viendo los contenedores Igual es por eso Igual es ese Porque el de accesorios No creo No tengo Más que los que trae el propio Juego Ah, no, no Vale, vale Si que está Desactivado Vale Pues probaré a activar ese solo luego A ver si con ese Se me vuelve a joder Y si se me vuelve a joder Pues entonces es ese Es que no le veo más explicación Hostias Ya le han parado otro Todo bueno Es lo que se me ha ocurrido Y hacer eso Digo Porque es que ver así Esas contenedores así No, no mola Tío Quiero ver los otros Si no Pues si veo que ese está roto Pues me tendré que buscar otro O igual Tú sabes de alguno Que me pueda valer No sé Necesito uno Para poder Si no Si el que tengo No me vale Ya te mandaré por privado Cuál es el que tengo A ver si es el mismo Que tienes tú O a ti te va bien Ese No lo sé Y si no Y si no Pues para poner uno Macho Porque es que si no Da por saco Y si es el de accesorios Pues nada Lo quitaré Y ya me buscaré Aunque el de accesorios No creo Porque nunca ha dado problemas Y creo que lo suelen mantener Bastante actualizado De hecho en Eurotrack No he probado Pero creo que sí que funcionará No sé Luego igual me paso un poco Por Eurotrack Porque no creo que me dé tiempo A terminar O sea Justo justo Creo que voy a ir con estos De American Track ¿Cuánto nos queda? Por cierto 54 millas Si vamos a 51 Todavía queda Queda un poquito así Entonces yo creo que va a ser Lo mejor Para Para que no tengamos problemas Pero bueno A ver que Que se puede hacer A ver Que estoy mirando el móvil Que ya sé que no se puede mirar El móvil Mientras se conduce Pero es que Necesito saber La hora que era Entonces pues bueno Haremos eso Y por cierto Vamos a sacar la script Para este Por cierto Vamos 5 cargas Que hostia macho Que paz Que llevo los cascos puestos Y tengo el volumen a tope Y luego pues ya sabes Lo que pasa Que te quedas sordo Me cago en 10 Ahí vamos a hacer la nocturna Que cojones A ver Así un poquitito Quitamos lo del enfoque Que no sé por qué Siempre se pone No sé si hay alguna manera De que esto se quede fijo Pero bueno Así Eso es Captura guardada Tengo que seguir recto Ya no nos tiene que quedar mucho Para entregar esta carga Esta es la carga sexta Son 12 O sea Me quedan todavía a la mitad Me cago en 10 Hoy no lo termino Ni de coña Ya he pensado terminarlo Hoy Aunque haga uno Fuera de cámara Pero me da a dar Que no No sé yo Si se va a poder Terminarlo El de American Track Quiero terminarlo Tío Pero el de Euro Track Es que va a ser imposible Es que ni catarlo No sé hasta qué tiempo Estará No he mirado La fecha Pero Creo que me va a ser imposible Terminarlo Así que nada Haremos el de American Y a tomar por saco No puedo hacer otra cosa Me hubiera gustado La verdad Terminar los dos Pero es que Joder Yo creo que deberían Para la mierda Que deberían Convaginarlos Que si los haces en uno O que por lo menos No sé Seis en uno Seis en otro Y te den los dos regalos O los doce Que los puedes hacer en uno solo Y te den los regalos Como al principio Que te daban para los dos Es que no entiendo Por qué ahora Lo hacen así Pero bueno Yo entiendo Que si hay gente Que no tiene American Track Pues vale Lo haga los doce En Euro Track Y ya está Pero joder Si tienes los dos Que los puedas compaginar Que los convalides Y ya está O que haga seis y seis O no sé Alguna forma Para no tener que estar Haciendo veinticuatro entregas Porque es que Al fin y al cabo Son veinticuatro entregas A ver que Todos sabemos Para que lo hacen Para que juegues Y para que te piques aquí ¿No? Pero hostia Por lo menos Que te den algo mejor Como comentamos Uy Que tenemos que meternos Por aquí tú Vamos a quitar el este Uy Me da que bajó Demasiado Rápido de marcha Es por esta ¿No? Vale Sí Entonces no sé Algo deberán hacer Porque es que Si no Todos los años A mí por lo menos Este año Ha sido imposible Hacer los dos Creo que es imposible Hacer los dos O sea Vamos Estamos ya A finales ya De O mediados de enero Más o menos Y no No puedo ni de coña Terminar Pero bueno Cuando veáis este vídeo Será eso Yo lo estoy grabando Antes ¿No? Pero bueno Cuando veis este vídeo Será a finales De Bueno Mediados de enero Más o menos Estamos por ahí Así que En valentos días A ver si lo que termina Pero vamos Yo creo que el de American Lo habré terminado En Sacramento Estamos A ver si me reconoce la ciudad No Aquí ya he estado Veo por ahí Cacharrillos La línea Ya he estado yo por aquí Pues sí señores Tiene que ser Alguno de esos dos Mods Y yo a poco Me paso la entrada Hostias Es que atasco Chaval A ver Segunda Creo que las luces Ya se pueden quitar ¿No? Ah no Hay que llevarla Hasta bien puestas Yo voy a salir Pero como me calcen Una hostia Es que me la veo No Mira No No me han calzado Ninguna hostia Parece que si salgo A lo loco No me calzo Ninguna A ver Vamos a estar atentos Aquí Está Aquí Aquí Cago en la leche A ver Gasolina Mira como vamos Pero no me preocupo Porque tenemos una gasolina Ahí A ver si tenemos Aquí otro regalito Me trae mi pequeñín Me trae la La pelotita Para que se la tire Ahora no puedo Chiquitín Estoy grabando A ver Vamos a meternos Por aquí A ver ¿Dónde tengo que entregar? Vale Creo que la he visto No se podía dar la vuelta No Es que A ver Me estoy viendo Que va a ser Sí Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer previsores Vamos a hacer previsores Vamos a meterlo Marcha atrás A ver Entra todo el remolque Vale Y vamos a meterlo así Porque es que Ya me la estoy oliendo Hostias Pues no sé yo Si va a ser buena idea Oye Por cierto Aquí como voy Uy Que rozo los coches Tú A ver Como voy Vale Mierda Mierda puta Ya le he dado al coche Ya le he dado Yaco Ya le he dado al coche Tu papá No 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 sabe conducir un camión No Así Así Recto Le voy a dar otra vez Sí Le estoy dando al camión Le estoy dando al coche Le estoy dando otra vez al coche Tío A ver O sea Ya Los cables Chiquitín Cosita A ver Así Sí Ahí sí Que se me mete por los cables Y me tira del Del este De los auriculares Y me decapita las orejas Eh ¿Qué cojones estoy haciendo? ¿Alguien me lo puede explicar? Vamos a ver Pues en mi cabeza era buena idea esto Bueno Parece que lo hemos salvado ¿No? No sé yo No sé yo A ver Hostia Macho Este tío es valiente Ese tío es súper valiente Pero como te quedas Ahí animal Pero no ves que estoy yo Pasando por aquí Con un pedazo de trailer ¿Qué miras? Agüenzos Ahí balaos Tío tú La estoy liando pero bien Dejarme ver Porque la estoy liando pero bien Bueno No voy tan mal Pensé que iba a ir peor A ver A ver ¿Qué coño pasa? ¿Por qué no? ¿Qué cojones pasa? Que no me deja mover el camión Tío Se me había quedado Enganchado Ahí tú Vale Ahí Se me habían quedado Enganchados Los carros de la compra Tú No me jodas ¿Pero en dónde se me queda Enganchado? Sí Se me vuelve a quedar Enganchado Otra vez ahí macho A ver Vamos a ir girando ya Porque Hostia puta macho No lo vuelvo a meter así De mi parasomo Es que mira Donde tengo que meterlo tío No me jodas Es que es imposible Meterlo ahí tío A ver Dime tú Cómo hostias lo meto ahí tío Cómo hostias lo meto ahí macho O sea es que vamos Yo no sé cómo Hacen los camioneros Pero A ver no 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 Tengo que meterlo así Por cojones tío Yo he visto vídeos De tíos Que lo meten De puta madre Pero yo no sé Cómo hostias lo hacen tío Pero no sé cómo lo hacen tío Yo es que alucino tío La de vueltas que tengo que dar Para meter el puto camión ahí tío A ver Vamos a intentar meterlo ahí al fondo Aunque sea A ver Ahí haciendo así aunque sea Y luego ya enderezamos Ahí ya me estoy subiendo en algún lado Y vamos a intentarlo Así aunque sea Bueno mira Ahora ni tan mal Es que esto es más largo Que un día sin pan macho No me jodas tío A ver Vamos a ir para adelante Un poquito ahora A ver Ahí El tío de allá Tiene que estar flipando De lo paquete que soy macho No ahora para aquí Si no Recto Si 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 Yo creo que Ya hay que empezar A girarle así A ver Me lo contará Que ostias Me lo va a contar Si 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 A ver Lo enderezamos un poquito Y ahora para atrás Si pero para atrás Pero para este lado Yo creo que ahora si no Ahora yo creo que ya si no Después de veintiocho mil maniobras Más una Pues no Todavía vamos a tener que dar Veintiocho mil dos A ver Ay Ay Ahora si No Para allá Para allá Tira para allá Joder macho Lo que cuesta Meter el puto camioncito Aquí chaval Tonde verde ya Hostia Ahí Joder macho Por fin Lo que ha costado Meter el camioncito Tío Y por qué con retraso Que hijos de puta Con retraso me pone Pues hemos entregado De puta madre Sonda Hostia Como ven aquí anda Ven aquí A ver Que tenemos aquí Regalos Pero son muchos Distancia Mucha distancia Quiero cortos Cortos Pequeñitos Quiero pequeños A ver Donde hay Otro más pequeñito No hay por aquí más Y aquí tengo otro Bien Esto me gusta De ciento uno Y este es de De ciento nueve Hostia Este me gusta más tú Sacramento San Francisco Y Sacramento San Francisco Vamos a llevar este Si Vamos a llevar este Que este está más cerca Este está más cerquita ¿Qué pasa cosita? Tengo aquí Al pequeñín Que me está mirando Con una cara Como de Venga Deja de grabar ya Está alucinado Siempre que me voy a grabar Se queda Se queda flipando Si ya cosí Hostia En toda A ver Tenemos que ir A cuantas millas A cuatro millas Eso está aquí dentro De la ciudad Casi Hasta luego Le hemos dejado El camión Con los regalos La cesta de navidad No sé si en Estados Unidos Se dan cestas de navidad Pero aquí en España Se solía hacer Ahora no lo sé Con la crisis Pero Antes se solía dar Cesta de navidad Y todo eso Ahora A duras penas Creo que dan cestas Ya a algunos sitios Pero bueno Ahí les hemos dejado Unos cuantos paqueticos A ver Esto tengo que ir todo de frente ¿No? Voy super follado Porque es que Hay que hacerlo rápido Hostias A ver Vamos a ir frenando Metiendo Sétima Porque ya es por aquí Ya ¿No? Si un poquito más adelante es En la que está ahí adelante Vale Me cago en Me lo voy a saltar Pues no me lo ha contado Mira Mejor A ver Me estoy cargando La caja de cambios Ya lo sé Pero bueno A ver Es en esta A la izquierda ¿No? Si a la izquierda Vale A ver si lo vemos por aquí No Pues está entonces En el otro lado A ver Pues tiene que estar En este lado Si Ahí está Ya lo veo Marcamos el intermitente Porque aquí no nos va a dejar pasar Ni uno Después de este Yo creo que sí ¿No? Del de la basura A ver Nos metemos Y Lo hemos visto Por aquí Estaba O estaba más para atrás Estaba Hostias Tú Que está dentro Está en el otro lado Vale 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 Ah Joder Si me lo ponen En el dibujo Del mapa Que me tengo que meter Para aquí Vale Para las luces Ya las puedo apagar Que ya es de día ¿No? Yo creo que ya Hostia que guapo Es ahí todo gris Tú A ver Soy gilipollas Pero bueno No pasa nada A ver Ole Qué arte Chiquirín Es que arte Qué arte Venga Venga Mueve el culo Ahí Bueno Vamos a ver 111 millas Tenemos que recorrer A ver cuántas hostias Nos metemos en estas 111 millas Que alguien las cuente Porque vamos Algunas seguro Que cae Mira Ya tenemos 12.400 Es que ni me lo creo Chaval Ni me lo creo Que tengamos tanta pasta Tío Vale ¿Qué he hecho ahora? A poner las largas Vale Quería quitar el El minimapa A ver Por allá Nadie Por aquí Unos Pero vienen lejos Y a mí me da tiempo A salir Así que venga A ver Vamos a ver Qué tal lo hacemos Hola Nada No quiero multas Vamos a bajar una marcha Otra No sé en cuál estábamos Vale Ahí estamos en neutro Vale Primera Vamos a contar Segunda Tercera Cuarta Vale Bueno chicos Vamos a ver Lo del American yo creo que está bien Yo creo que es una buena idea Dejadmelo en los comentarios Yo creo que es lo mejor Para evitar Problemas Y que nos vuelva a pasar Esto otra vez Que seguro que algún día Nos pasará Pero bueno Esperemos que no Que no pase Pero bueno A ver Hostias Que estaba mirando Que el pequeñín Está mirando la puerta Y no sé Que si es que venía alguien O qué Entonces pues bueno Yo creo que eso es lo mejor Y luego también Otro tema que quería hablar Era del Farming Simulator Que bueno Ya por fin El último capítulo Ya lo visteis Por fin Se fue el invierno Dichoso Y yo creo que vamos a Voy a estar jugando Fuera de cámara Un tiempo Un par de Por lo menos Hasta que crezca El cultivo Porque es que joder Lo dejamos al 55% Creo Y que crezca un poquito El cultivo Pues para Para ya empezar a pasar La cosechadora Y tal Y volver a replantar Lo expliqué creo que en el capítulo No me acuerdo muy bien Pero creo que sí que lo Lo expliqué ¿Y por dónde tengo que ir ahora? De frente Y luego a la izquierda Vale Así Bien Bien Ahora tengo que cruzar esta Joder Me voy a meter Meterse Bueno Metemos Oye A tomar por saco Ahí Y entonces eso Yo creo que haremos eso ¿No? Esperar un poquito A que El cultivo crezca Sobre todo El trigo que tenemos plantado En los tres campos Yo voy a terminar De cultivar De Crear el campo ese Que empezamos a hacer Para así Dejarlo ya hecho Y no os comáis ese marrón Porque es que Es absurdo Grabar eso Cuando todos sabemos Hacer eso Y total ¿Para qué cojones Lo voy a Hacer? Entonces bueno Yo creo que sí que Que es mejor Oye Voy a quitar una marcha Que vamos más finos A ver que termine De acelerar un poquito Entonces bueno Por ese lado yo creo que sí Que es lo Lo mejor Y así ya empezamos El siguiente capítulo Ya Cultivando ¿No? Aunque sea llevar las cosechadoras Y todo eso ¿No? Que va a ser todo el lío Que nos vamos a hacer Para llevar las cosechadoras Hasta allá Vamos a flipar Bueno la cosechadora Porque una la tuve que vender Para poder comprarme los estos Que no sé Que capítulo la vendí Pero bueno Una ha sido O fue antes de cámara No lo sé Es que ya no me acuerdo Macho del capítulo ese Pero bueno Yo creo que sí Tengo a mi pequeñín Que me está mirando Con una cara encima del sofá ¿Tú qué haces ahí arriba En el sofá? Venga para abajo Se sube al sofá Y tan alegre Ven Ven aquí Vamos Me está mirando con una cara Mi perrín Como diciendo No sé si Morderle O romperle Todo el ordenador Una de las dos cosas Que creo que quiere hacer Lo que no sé Es cuál de las dos O sea Como vamos Hostia Esa 54 Vamos a meterle ahí El chicharro este A ver cuánto queda 73 millas Náuticas Macho 73 millicas Quedan Se hace pesado Esto de las entregas Estas A ver qué ha pasado Hola Qué pedazo Cacharrillo Una de esas me encanta Tío A ver si encuentro Una de esas Para el farming Tío No sé Había algunas veces Pero Daban errores De esos cacharrillos Oye Estamos yendo bien A 54 Sí Vamos bien Tío Si no oigo el motor Tío Me acojono Ahora Ahora Que le he puesto El regulador Es que en este Este camión No sé dónde Coño está el regulador Pero bueno Por ahí tiene que estar Porque lo trae Incorporado Así que tendrá que estar Por ahí Vale Vamos a ver Qué tal Esta sería La séptima entrega Ya macho Quedarían solamente Cinco entregas Que hoy ni de coña Las hago O sea Ni de coña Hago las cinco hoy Me da que este año No sé si voy a terminarlo Las entregas Pero bueno A ver qué tal Se nos da Y eso chicos Pues no sé Qué más contaros Espero que hayáis pasado bien Las navidades también Que hayáis disfrutado Yo en familia Comiendo con un cerdo Porque me cago en sos Me pongo a comer Cosa fina Y no paro Pero bueno Es lo que tiene Estas épocas Mucho trabajo también Yo A tope Pero bueno A ver qué tal Hostia Si aquí que ha pasado Ah que la han parado Actualmente En el En el American En el American Track Y en el Eurotrack Sobre Bueno Más en el American Creo Ponen demasiados accidentes Tío No sé si es por algo Concreto O por qué Pero Ponen Muchas hostias Mucho Antes no pasaba eso Cuando salieron los juegos Ah yo en el American Track lo compré Nuevo Cuando salió Más que nada Bueno un poquito después Lo compré Pero el Eurotrack Lo tengo Y nunca había pasado eso A ver Me lo pasará Hostias Hemos pasado sin pagar No me lo creo Hemos pasado sin pagar No me lo creo tío Acabamos de descubrir Cómo pasar ¿A cuánto hemos pasado? A cincuenta y tantas Hemos pasado O sea Hemos pasado Y no hemos pagado O es que no se paga No 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 Si es que se pagaba Había para pagar Hostias Eso tengo que probarlo tú Eso hay que probarlo Porque nos podemos ahorrar Pues son 20 dólares Lo que nos cobran Con la tontería Se hacen de las luces Guau Habíamos descubierto Cómo uno paga En la autopista De American Track Ya sabemos Lo que vamos a hacer Todos los capítulos Que tengamos que pasar Por una autopista Pasada toda hostia Y así no pagamos Es lo mejor chicos Ya sabéis Creo que acabamos de descubrir Cómo no pagar En American Track Mírate que bonito Es que me encanta El Golden Gate Y San Francisco Tío Es que es precioso Mira hostias tú A ver si me la voy a pegar todavía Quiero hacer una foto así No sé si Y me he metido una hostia A poco he estado Quiero hacer una capturilla ahí Pero A ver Vamos a volver otra vez A los mandos Si tú que si no Nos vamos a pegar una vez Mira el helicóptero Tú que guapo Lo habéis visto ¿no? Cómo ha pasado Por la derecha arriba Vamos a frenar un poco Que aquí ya el límite Está de 30 Y la policía estaba Ya atrás multando Al Mustang Y no quiero que me multen A mi tío A ver Vamos siempre aquí Metiéndole gas a tope Al coche Venga Vamos a ver si le podemos Adelantar a esta furgoneta Me cago en la leche A ver ¿Qué pasa pequeñín? Me cago en tú Que me la meto A una Vamos a reducir un poquito Sin joder La caja Poder ser Gracias Luego no me extraña Que se me rompan Los camiones en América Hostias No te digo yo No me extraña Que se me rompan Luego las cajas de cambio Los motores Voy a toda hostia Tío Meto marcha Esto lo haces en la vida real Y a tomar por culo La caja de cambio Es lo que os decía Volvemos al mismo lado Donde hemos salido A que me toca el puerto A que me toca el puerto Otra vez Sí, sí, sí Vamos al puerto Habrá que llevar Muchos paquetes A los puertos Pero joder De aquí otra vez Hacer 50 kilómetros Para arriba A buscar otra carga Tío Hay que irse A otro lado De San Francisco Porque no No mola, tío No sé si me la contará esta No lo sé Tengo mis dudas Ahora lo veremos Vamos Seis entregas Creo, ¿no? Dejadme ver Sí, eso es Seis entregas Vamos, chicos Vamos a ver Si esta nos la Nos la deja entrar Vamos a ir marcando Pero si Vamos al puerto Otra vez ¿Cómo vamos? Ole, ahí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Lo siento Al puerto otra vez Sí, señor Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí ¿O no? Ah, no, sí Aquí habíamos entrado antes ¿No? ¿O no? ¿Cómo? ¿Es aquí? Ah, no Esta es nueva Aquí no hay Ole, joder, macho Por fin una fácil Ya era ahora, macho Qué bueno Fácil para el que Lo sepa Para mí A ver Ya te he hecho yo Que me la iba a pasar Bueno Bueno Esto ya es La rejostia, macho No Para el otro lado Para el otro A ver ¿Me la quieres contar, macho? Pero ponte en verde De todo No sé si me la ha contado ¿No? A ver Vamos a centrarnos Un poquito más No, no, no No me la ha contado Ahora, ahora sí me la ha contado Vale Joder, qué susto, macho Pensé que no me la iba a contar A ver Esta vez sí que no será con retraso ¿No? Esta será Por supuesto Excelente Yo creo que no nos hemos dado ningún golpe ¿No? No, porque no me la has contado A ver Pues continúa Vamos a ver si me la cuenta Siete Sí señor Puto crack A ver Vamos a guardar Y lo vamos a ir dejando por aquí Bueno Tengo que Ponerle aquí A ver si conseguimos luego En otro capítulo Ponerle aquí Que ahora no sé si por ahí Bueno Vamos a ver si tengo alguna otra Aunque ahora Esta la vale fuera de cámara Pero bueno, por lo menos la busco con vosotros Así que la La dejo ya grabada Aquí yo ahora Marcho Pero Hostias No va a haber regalos aquí ahora tú Ah sí, aquí Objetos navideños Ciento treinta y dos Objetos navideños Ciento siete Vale Es de A ver Se puede ampliar el mapa Dios, ahí Estamos en San Francisco Tú Santacruz O sea que tendríamos que ir De San Francisco a Orsá Y de ahí Marchar para abajo Vamos a ver si hay aún otra más por ahí Aquí nada 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 Y nada ¿Eh? ¿Qué es eso? Conductos de hormigón No, vale Pues creo que nos va a tocar esa Sí, sí, sí Vamos a tener que hacer esa Mira aquí Objetos navideños Esta Porque esta Eran ciento treinta y dos Que era de San Francisco Hombre Esta está Bastante bien La verdad Que es de San Francisco A ¿Hasta dónde? No venimos a la de San Joder Si de Sacramento otra vez No tío Ir a Santa Cruz No me jodas Voy a hacerme esta Bueno chicos Me pongo yo con esta Y así Ya no me cargaba Y ya nos veremos En el siguiente capítulo Voy a intentar Hacerme Por lo menos A ver si voy a hacerme Un par de ellas Así fuera de cámara Porque es que si no Va a ser muy Muy pesado ¿No? Y a ver si por lo menos Pues no sé si podré grabar La última O no Y si no pues Se terminaría el evento Navideño para mí Aquí Porque no No, no, no No puedo Hacerme Toda esa hora de golpe Hostias Pues nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el capítulo Que os haya reído mucho Y nos veremos En el siguiente capítulo Chao